con nosotros con la diversión del Reven del Seix. Y bueno amigos, dicen por acá, Guadalupe García Rumbo, saludos guapo Freddy, y felicidades, bendiciones, muchísimas gracias. Dice Mary América Sosa, saludos Freddy desde Saúl, Paul, Minnesota, muchísimas gracias por sus saludos, me siento tan contento que me escriban desde otros lugares que están disfrutando de las programaciones de Canal de Seix, les mando saludos y bendiciones a todos ustedes. Bueno, también en mil novecientos noventa y tres la señorita Isabel Janet Orbe festejó sus quince primaveras, el cual como de costumbre, como si hacen las fiestas en Tecpan de Galeana, estuvo acompañada de sus amigos más cercanos y sus familiares. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Los padrinos de lazo, que quitan en lazo a los novios para que pasen a firmar aquí con sus cosas os fastidores y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!